...tengo una travesura para Mickey Mouse. Lo siento, Minnie, pero no queremos ser villanos tontos el día de Halloween. Muy bien, amigos, es hora de un cambio de ritmo. ¡Fuera luces! Tienes toda la razón, Mickey. Es día de Halloween y con el toque adecuado... ...sería un buen lugar. Con alegres, lindos rostros. Para jugar. Matar el tiempo. ¿Y dónde solo amigos tengo? En este club del mar. Todos hacia el punto bar. Hoy en la infamia vivirá. The House of Mouse es el final. Es nuestro ya. Es nuestro ya. No lo pueden ignorar. Las ventajas. ¡Oh, señor! Es nuestro ya. ¡Oh, señor! Los ritmos de esa ventana. Tienda suelta la maldad. Es nuestro ya. Para gatos finos es perfecto aquí. ¡Bravo! Se respetan los reyes del mar. Abora tu estilo. Deja tus problemas y confía en mí. ¿Jugaste a ser? El ganador. Tu tiempo acaba roedor. Es nuestro ya. Es nuestro ya. Su ciudadano. Es nuestro lugar. ¿El que cantó? Se quiere al bar a comer. ¡A ver, amigos! ¡Voy a perder! Es nuestro ya. Buena fiesta. Diversión sin inquietud. Solo instintos malos hay por acá. ¡Pero los cachorros! Se acabó, Mickey. ¡A la calle, Minnie! ¡A volar, amigos! ¡A volar, amigos! House of Mouse. ¡A la calle, Minnie! ¡제 seis! ¡A la calle,Father,llahatera! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.